Recuerdos que no voy a borrar Personas que no voy a olvidar Uh, hay aromas que me quiero llevar Silencios que prefiero callar Uh, son dos Las caras de la luna son dos Prefiero que sigamos de amor Presos de este sol Dejar Amar Llorar El tiempo nos ayuda a olvidar Y allá El tiempo que me lleva hacia allá El tiempo es un efecto fugaz Uh, y allá Hay cosas que no voy a olvidar Hay cosas que no voy a olvidar Para darme amor Ah, ah Ah, ah Amar 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 Gracias por ver el video